Hoy voy a hacer aquí una nueva sección en este canal que no ve nadie porque está desmonetizado pero bueno, voy a contar mis stories y pueden que alguien que las escuche les ira un parado Voy a hablar de la homosexualidad, de la homofobia, de los... Bueno, hay mucho intento de parecer buenista, de aceptar, se dice públicamente Nadie va a decir lo que digo yo, por ejemplo, públicamente porque la gente, aunque lo piense, sabe que sería políticamente incorrecto y que se va a poner a mal y no digo de hoy, hablo de otros temas que he abordado en este canal y en el otro canal que tengo como la inmigración, la mujer, el feminismo, etc. Todos estos temas la gente piensa como yo, pero claro, está mal visto decirlo Bueno, pues pasa lo mismo con la homosexualidad La gente de todo el mundo es muy guay, muy gay friendly Todo el mundo dice que acepta a los demás y luego tenemos delitos de odio La gente pensaba que iba a violar a los chavales del pueblo Cuando siempre sigo pasivo Que no le caemos bien, pero no pasa nada Poco a poco se dan acostumbrando Poco a poco se le va metiendo Y no creáis que estamos hablando de extrema derecha, fascistas, que son retrógrados, gente de Vox Los que decían esto Estamos hablando de gente de Podemos, votantes de Podemos Gente del PSOE, en cuanto al socialista Gente de izquierdas que por delante venden Que son un partido muy integrador, que son gente muy revolucionaria Y luego se ríen de los demás, como ha ocurrido el caso Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos Suscríbete Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo, dale un like Muchas gracias